El Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud promueve a través de los grafitis o dibujos en paredes de escuelas públicas la cultura de donación de órganos en el municipio, afirmó el director adjunto Omar Gómez Cruz. El entrevistado indicó que es fundamental que los jóvenes se sumen a estas campañas porque los adolescentes son el futuro del mañana. Precisó que el programa de donación de órganos y tejidos en la entidad tiene el propósito de preservar la vida de las personas al sustituirlos a un órgano como un riñón o una córnea en Chiapas. Creo que es un evento muy importante, creo que es suma de esfuerzos, agradecer a la Escuela Ramos Millán que nos mostró aquí parte de sus instalaciones para hacer este tipo de grafitis. Creo que es fundamental la cultura, donación de órganos y principalmente las escuelas tienen que tener un papel fundamental así como ustedes como medios de comunicación. Sí, creo que los jóvenes son nuestro futuro y entre más hagamos conciencia para lo que es donación de órganos vamos a tener mucho más donaciones que son importantes en Chiapas. ¿Va a ser una campaña esto que se inicia hoy o qué va a ser? Sí, de hecho vamos a tener una campaña, el 23 de septiembre vamos a tener el concurso de dibujo en el cual se invitan a todas las escuelas, tenemos varias escuelas que van a participar, eso se manda al Centro Nacional de Transplantes, se hace un concurso y ya se ganó una mención honorífica en Tapachula que nos da mucho gusto, eso inicia el 23 de septiembre y después vamos a hacer una marcha que los invitamos como siempre va a ser la cuarta marcha a favor de la donación y procuración de órganos que va a ser el 25 de septiembre, a las 8.30 está convocada. Reconoció el apoyo de las escuelas públicas en Tapachula a las cuales agradeció el apoyo por estar con ayudando para promover la cultura de la donación de órganos. A las afueras de la escuela primaria Ramos Millán este lunes se inició la pinta de varios grafitis con leyendas alusivos a la donación de órganos. Indicó que en materia de trasplante de órganos a 7 años de su vida. Está avanzando y eso es gracias al esfuerzo de todos ustedes, los medios nos han apoyado mucho y gracias también a los movimientos sociales, gracias a las escuelas que nos están apoyando en hacer este grafitis que es algo muy lindo.